¿Quién te vende? ¿Cansado de mamar tranca y no conocerte ningún chorcote en la ciudad? ¿Cabreado de esas aplicaciones de celular que nada más hablan inglés como si alguien entendiera ese idioma Timex Trangler? ¿Hasta la pingo de la última actualización con ese acento español de mierda? Y seguid recto por calle X por 10 a la menos 4 raíz cuadrada de 8 ¿Dónde carajo queda mi España? Pues ya se acabó esa vaina, manito, porque ya llegó el nuevo Wave Pty, papá Con el nuevo Wave Pty, olvídate de andar adivinando cuál chucha es la calle 70 este San Francisco Wave, ¿dónde queda irse a Guadalupe? Estoy perdida, ayúdame Chequea, manito, oye, ¿te acuerdas donde está el helado eso de autorápido de calle 50? Sí, sí me acuerdo Bueno, pues al frente de un bloque vacío Llegate a la iglesia, mohuega, viu Ay, gracias, busito, te amo Wave Pty cuenta con el último update idiomático, ahuevao Que te da las direcciones igualito que tu taxista de confianza Y seguid recto por calle X por 10 a la menos 4 ¡Cállate la boca, hombre! ¡Cállate la boca! Manda palco en español a esa y activa tu Wave Pty ¿Qué pasa ese sencillo, loco? Entra por el Prado que va de Argentina Pasa por la casa del mismo Duramo Y toda la de izquierda en el Chachá Ah, la hora sí es especial, papá Pero eso no es todo Wave Pty no solo maneja por ti Wave Pty piensa por ti ¡Ey! ¿Cómo llegó el trabajo, wey? ¡Al trabajo, moh! ¡No, loco, chule! Mira cómo te hace el tranque, moh Y resuelve por ti Tranquilo, moh Ya estoy mandando la incapacidad de Santo Tomao Pa' la secre, tú sabes cómo Ahora coge esta ruta pa' la bodega Melchi Pa' que te tome tu pan de fría, moh Porque la calor está afe, afe, afe Y tú te lo mereces, tú sabes cómo ¡Cállate, loco, chállate! ¿Pensabas que el Wave tradicional te resolvía con los retenes? ¡Qué verga! Oye, moh ¡Tan cruel los retenes que hay cincuenta! Y también hay otro por la entrega de Uruguay Y están con 4 metros, mano, y todo, moh ¡Juega, Bobby! Agárra, moh, por la calle interna de los barros Y te vas ahí mismito un ratito ahí en la casa de Roelio, loco Que están los manes buscando cómo hacer sus quincenas, tú sabes, moh Y si te clavan un reten sorpresa Wave Pty también te resuelve ¿Y ese? ¿Tú viste lo que tú hiciste? ¿Tú viste lo que tú hiciste? Sí, oficial Dame tu licencia y los papeles, ya ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve! ¿Qué es eso? ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, 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 mueve! ¡Mueve, mueve!